La semana pasada despedíamos a las tradicionales tascas del paseo de la feria. Y el motivo no es otro que la inminente preparación de la feria de Albacete. El recinto se prepara para 10 días de fiesta y ya se puede ver cómo avanza el montaje. Está bastante bien. Está ya montado todo, el tablao, o sea que están los herreros, estoy yo que soy el fontanero y hoy la dejamos prácticamente lista. A falta de que vengan los peñeros a montar ya la decoración. Muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Va la cosa muy adelantada y deseando que empiece ya la feria. Carpas y caseras de alimentación han sido los más previsores. A día de hoy los tejidos cuentan ya con la de la cinta y la de la cinta para que en pocos días el recinto luzca diferente. Bueno, nosotros siempre ultimando con tiempo porque hay que ir con bastante tiempo a alteración porque siempre surgen últimos detalles, últimas modificaciones y, pero vamos, bastante bien. No nos ha llovido, entonces eso es algo también bueno de momento. Y ahora pues nada, a ultimar 4 o 5 días más que nos quedan de montaje para instalaciones y empezar ya a esperar con un buen tiempo. Creo que sí, de sobra. Ya le estoy diciendo que está el 1 de septiembre y aquí ya no tenemos que entrar nadie. Ya tiene que entrar a, bueno, a rellenar cámaras y todo eso, tiene que entrar. Pese a que la oficina de atención al feriante todavía no está en funcionamiento, ya se puede ver a los primeros feriantes. El objetivo es trabajar con tiempo para evitar los imprevistos de última hora. Las carpas y casetas ya están en pleno montaje. Sin embargo, los feriantes apuran su llegada hasta última hora. En 12 días todo tiene que estar montado para dar la bienvenida a la Feria 2014.